¿Y tú quién eres? ¿De dónde has salido? Nunca te había visto por aquí. Tal vez eres de algún vecino. ¿Quieres que te ayude a encontrar el camino a tu casa? Tomaré eso como un sí. Es inútil. Creo que hoy ya no tengo ni una pizca de energía. Perdóname, gato. Creo que no te podré ayudar a buscar tu casa. Intentemos otra cosa. Trata de recordar cómo fue que llegaste aquí. ¿Qué camino tomaste? ¿Tienes dueño? ¿Buscas a tu familia? Oye, Ores. Buscaremos tu hogar como dé lugar. Solo tengo que levantarme de aquí. Lo siento mucho, gatito. Soy un viejo torpe y sin fuerza. Hace mucho tiempo que no reía. De verdad me encantaría ayudarte. No podría llegar ni a la esquina. Creo que vas a tener que arreglársela solito. Mira, el viejo que te decía. ¿El que siempre está ahí toda la tarde mirando al vacío? Sí, pobrecito. A veces me da miedo. Sí, pobrecito. A veces me da miedo. Dicen que es un brujo. Mira, y tiene un gato. Tal vez lo utilice para sus conjuros. ¡Corre! ¡El gato se volvió loco! ¡Sí, igual que viejo! ¡Corre! ¡Ay, qué niños de ahora! Ya no respetan ni a sus madres. Gracias, gato. Eres muy valiente. Tienes un pelaje muy suave y bonito. ¡Qué ojos! Parece como si en ellos estuviera todo el universo. Necesitamos encontrar tu casa. Tal vez ya pueda levantarme. ¡Ay! ¡Lo logramos, gato! ¡Lo logramos! Gracias de nuevo. Ahora sí busquemos tu hogar. Dime, ¿cuándo fue la última vez que viste a tu familia? ¿Yo? Bueno, pues entonces es hora de ir a casa. ¡No! ¡No! ¡S kaos! Gracias.